...y se mantienen en el resto del país. Las mínimas han subido en toda España, hace algo más de calor ahora en buena parte del país. Vamos a echar un vistazo al mapa de superficie que nos muestra la situación para hoy y para las próximas 24 horas. Lo más destacado es que empieza a mandar el anticiclón, aunque no tenemos que pasar por alto los frentes que nos llegan desde el Atlántico y que sí que van a rozar puntos del norte del país. Por ahí esperamos nubes, no solo hoy, también durante los próximos días, como novedad de cara a la jornada de mañana y también durante el resto de la semana son las nubes que vamos a tener sobre todo en el área del Mediterráneo y que en puntos del interior de estas comunidades dejarán tormentas. Pero eso sí lo iremos contando y de momento nos quedamos con esos cielos cubiertos en el tercio norte peninsular, con esas lluvias, algo más débiles que en días atrás, pero que ya se están registrando en los litorales de Asturias y de Cantabria. También se esperan algunas lloviznas en el norte de Galicia, en el País Vasco y no descartamos tormentas en el área de los Pirineos, sobre todo en el Pirineo catalán. A partir del mediodía se van a formar nubes de evolución en el sistema central, en la Ibérica, en puntos del este de Castilla, La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana, así como de la región de Murcia y zonas altas del este de Andalucía. No descartamos por allí alguna llovizna. Tenemos nubes en Ceuta y en Melilla, sobre todo de mañana. Poco a poco se van ir rompiendo, aunque los cielos no van a quedar totalmente limpios. En las Islas Canarias siguen soplando los vientos alisios, vientos con rachas fuertes que dejan nubes en la cara norte del archipiélago, nubes que van a dejar algunos chubas. Con las temperaturas, así como les comentaba, van a subir en el sureste, podrían bajar algo en la zona noroeste del país, pero en el resto se mantienen igual. Vemos termómetros en Castilla, La Mancha ya rozando los 37 grados. Si se expone al sol, ten en cuenta este mapa, el de índice ultravioleta, nivel muy alto en toda España, extremo en el este de Andalucía y en las Islas Canarias.